El día de hoy les traigo una excelente historia Un story time el cual tenía muchísimas ganas de tocar en fondo y el cual lo toqué en su propio momento Pero ahora, después de que pasara tanto tiempo, quisiera analizarlo con una mente más actual en el sentido del estado actual del juego Sí, el story time en el que los devs tocaron fondo El día que los desarrolladores de Brawlhalla, el equipo tan pequeño de B&B, tocó fondo Situémonos en la segunda mitad del año 2020, el año pasado, el año de la Gravesword El año donde este maravilloso arma salió a la luz Este arma salió en el mes de julio con el personaje Jae Jun Siendo un arma que en su momento estaba bastante rota No voy a tocar ni exagerar lo rota que estaba en su momento porque de eso me encargué otra vez la segunda mitad del año pasado Así que no vamos a hablar de la Gravesword ni de lo rota que estaba en su momento Ahora lo que pasa es que vamos a situarnos en justamente el mes de la BCX Para los que no sepan que es la BCX, es el torneo mundial de Brawlhalla El evento más importante y donde se juega más dinero cada año en la comunidad competitiva de Brawlhalla Por ende es el torneo más importante del año, es literalmente la mundial Teniendo todo este contexto hecho, podríamos afirmar que el año pasado fue un año desastroso para la BCX ¿Por qué? Los devs sacaron la Gravesword, pero tardaron demasiado en nerfearla No les dio tiempo y lamentablemente la Gravesword seguía rota para la BCX del año pasado Todo el mundo en todas las redes sociales Los creadores de contenido más influyentes, los jugadores más importantes se estaban quejando a muerte Porque se jugó la Autumn Championship con la Gravesword rota Y todo el mundo se dio cuenta que por lo menos cada top 16 de cada región jugaba este arma Si tú no jugabas ese arma, tan solo no podías entrar en el top 8 de la BCX Básicamente el arma estaba tan rota que literalmente toda la escena profesional tenía que jugarla No es que quería jugarla, es que tenía que Porque no importa a quién se enfrentara, ni contra quién, ni qué estuviera jugando La Gravesword siempre iba a ganar Porque el año pasado vuelvo y repito que ese arma estaba absurdamente fuerte Durante días, meses, semanas, horas Estuvo todo el mundo quejándose en Twitter Mencionando a todos los desarrolladores Y especialmente a la cara pública de Brawlhalla Foda Foda siendo un desarrollador que todo el mundo ama Muy seguido se llegan a aprovechar de su gentileza Aprovechándose Justamente Quejándose con él Ya que supuestamente es el único que escucha a la comunidad Algo totalmente falso Nadie escucha a la comunidad No mentira Entonces Todo el mundo se quejaba específicamente con Foda La cara pública Vuelvo y repito Foda no es un desarrollador de Brawlhalla Foda no desarrolla el juego Foda es caster Y es la cara pública Él mismo lo confirmó hace muy poco Lo llaman Dev Pero Foda no es Dev Foda es la cara pública Ahora creo que es bastante evidente Que después de haber recibido tanto acoso por tanto tiempo Estar siempre recibiendo mensajes E incluso insultos Respecto a la Greatsword Es normal que una persona toque fondo Después de tanto tiempo Foda en medio de un directo De Brawlhalla oficial Confirma lo siguiente Fue una noche difícil Estamos tratando con el tema de la Greatsword Pero no puedo hacer nada Palabras dichas directamente Por Foda En medio del directo Foda lamentablemente La paso muy mal Junto al resto de equipos de desarrolladores Porque realmente fue un tema muy serio Todo el mundo le hablaba a él Y era todo el tiempo A Foda Chicos Foda es el que tiene la cuenta principal De Brawlhalla Es la cara pública También además lo estaban mencionando En su cuenta privada Le escribían cientos de mensajes al día Básicamente el pobre Era obvio que iba a tocar fondo Y es normal Y es comprensible Así que nada chicos Yo quería dejar este story time por aquí Un story time que me interesaba mucho Y quería contar Es un evento Bastante desafortunado En la comunidad de Brawlhalla Pero quería dejar una pequeña moraleja En futuros cambios de Brawlhalla Que terminen desagradando a la comunidad Gente por favor Si se van a quejar con alguien Que no sea con Foda Foda no es un desarrollador Es el director de eSports Barra la cara pública Él no se encarga Del balance del juego Así que por favor Para la sanidad mental de este hombre Y del equipo de desarrolladores No los ataquemos públicamente Lo de Brawlhalla Existe Por cierto Porque ya me veo el típico tonto Que viene aquí a decir Ahora dice que no lo ataquemos públicamente Pero dijiste No hermano Son cosas totalmente diferentes No estábamos iniciando Una campaña de acoso Con insultos Estábamos iniciando Una campaña Para evitar La discriminación Así que nada Yo me voy retirando ya Espero que les haya encantado el video Y quiero escuchar su opinión En los comentarios Yo me voy retirando ya Y que más que decirle gente Tengan una buena tarde Noche O mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!